¿Qué es el lenguaje? Que nos llega a través de los sentidos, sino que nos permite acceder a una dimensión más profunda de esa realidad que a veces a María le gusta llamar absoluta, pero es una dimensión misteriosa, si queréis también, otra manera de llamarla, o en todo caso, inefable, inexplicable, que no podemos explicar aunque nos acerquemos con todos los lenguajes de todas las religiones, incluso con el de la ciencia y el del arte. A expresar esta dimensión de alguna manera o a acercarnos a apuntar a esta religión de alguna manera. Entonces, por eso, espiritualidad, sí y no, espiritualidad era una manera de titular el curso. A mí ahora me gustaría más a partir de ahora utilizar el término, la expresión, la fórmula, calidad humana o calidad humana profunda, porque la veo más... Desde esta perspectiva del ser humano que hemos visto que es un animal que tiene acceso... Es quizás el único animal que tiene acceso a esta doble dimensión de la realidad, y eso es importante. También hay otros autores, por ejemplo, Comte Sponville, que lo veremos en la última sesión que hagamos. André Comte Sponville, un filósofo francés, que dice que no se puede dejar la espiritualidad solo en manos de las religiones. Y el reivindica una espiritualidad atea, una espiritualidad, digamos, con alma, dirá él. La expresión alma tampoco es muy afortunada, porque ya veremos que este tema del alma y del cuerpo es un tema muy contextual, propio de las espiritualidades preindustriales, y que ahora en una espiritualidad de sociedad de conocimiento, como la que pretendemos expresar aquí, pues sería un poco desafortunado hablar de alma, ¿no? Pero ya nos entendemos, el alma sería esta cualidad humana profunda, y aquí, pues, Comte Sponville dice que no puede ser que la espiritualidad sea solo de las religiones, también los no religiosos tenemos espiritualidad. La palabra Dios, que también está en el curso, hemos puesto espiritualidad sin Dios, también es polisémica. Y hay un equívoco fundamental que va a atravesar todas las sesiones que vamos a hacer y todas las explicaciones que yo voy a dar y probablemente muchas de las preguntas que vosotros hagáis, que es que el término Dios puede ser usado de muchas maneras, pero podemos simplificarlo de dos maneras. Una, en un sentido más literal, aquí os voy a pasar otra diapositiva, si puedo. Aquí tenéis, Dios como descripción o como símbolo. El término Dios lo podemos utilizar como descripción o definición de la realidad, es decir, que cuando decimos la palabra Dios creemos que definimos a esta realidad absoluta totalmente, y tanto que la describimos y al definirla la limitamos, esto ha sido una de las patologías y de las idolatrías de todas las tradiciones religiosas, especialmente de las monoteístas en la historia de las religiones. No que todos los monoteístas hayan idolatrizado a Dios, pero sí que las instituciones religiosas monoteístas, porque desarrollaban unas funciones sociológicas determinadas en paradigmas preindustriales de cohesión de sus grupos humanos, de sus sociedades y cohesión basada en la autoridad, estas religiones que hacían una función sociológica, pues a veces cometían, sin permitir expresión, el pecado de idolatrizar o manipular a Dios. Simplemente diciendo que describían que Dios, la palabra Dios y la creencia de Dios, les permitía el acceso a esta realidad absoluta como si ya se apropiaran de ella. Esto es una barbaridad, que ha tenido muchas consecuencias sociales y políticas en la historia de la humanidad y la mayoría de ellas no solamente nocivas, sino trágicas. Esta es una visión de que nosotros, que María Corví llama de epistemología mítica, es decir, que se cree que en este sentido el término religioso se utiliza literalmente, se interpreta literalmente. Podría ser, y es a menudo, por suerte para las tradiciones religiosas, que el término Dios sea utilizado simbólicamente. Entonces, no habría problema, no habría el problema grave político-social y no habría el problema también religioso de la idolatría. Aquí Dios sería simplemente un término para apuntar, para aludir a esta realidad, aún y sobre todo sabiendo que este término no define, no describe y que solo sugiere, propone, estimula, motiva, pero nada más. No se puede, una persona, una comunidad, no puede apropiarse de la realidad absoluta, de la dimensión absoluta de la realidad. Repito, esto es un tema importante que va a salir. Dios como símbolo es el uso de la palabra Dios desde una epistemología no mítica, desde una epistemología axiológica, desde una epistemología de motivación, de cohesión, que es otro tipo de epistemología de manera de conocer. Esto se da en todas partes. Se da a veces incluso en el mismo creyente las dos epistemologías. Pueden estar presentes en la misma persona y a veces funcionar de una manera y a veces funcionar de otra. Pero la que genera problemas, inmensos problemas, y la que es incompatible con una sociedad de conocimiento, es la primera epistemología mítica, la que utiliza el término Dios y otros términos religiosos en sentido descriptivo o como definición. Y esto es un gran desafío que tenemos como sociedad. Veremos en el curso, alguno podrá decir, pero esto de la calidad humana, calidad humana profunda, de la espiritualidad no teísta, tal y cual, ¿es una nueva religión de cariz humanista? ¿Estamos hablando de una nueva religión humanista? No, no estamos hablando de esto. No estamos hablando... Sobre todo porque no hablamos de una religión. Hablaremos de humanismo, sí. Porque el cultivo de la cualidad humana, la cualidad humana profunda, es en el fondo un humanismo profundo. Pero no estamos hablando de una nueva religión humanista. Veremos los indicios en los diferentes textos que iremos comentando y leyendo. Los indicios y los toques, los paladeos de esta sabiduría humana que será en todas sus formas, pero también de manera no teísta. Es decir, sin Dios. De esta sabiduría humana, sin Dios. O al menos con un uso claramente simbólico del término Dios. Entonces, veremos a cinco sabios orientales, primero, y después, y algunas de sus estelas muy puntualmente, y a siete sabios occidentales. Los sabios occidentales veréis que salen de la ilustración, de algunas corrientes filosóficas y de alguna ideología también. Hablábamos antes de Bakunin, el anarquismo. ¿Quién diría hace unos años que el anarquismo podría tener una dimensión espiritual y una sensibilidad espiritual? En todo caso, la espiritualidad o la cualidad humana profunda está siempre marcada por antropologías. Y estas antropologías son maneras de concebir el ser humano que van variando a lo largo de la historia. Hasta la edad industrial, la antropología dominante en todas las tradiciones religiosas era la de la antropología dualista, de cuerpo y alma. O, si queréis, cuerpo y espíritu. O algunos, incluso, cuerpo, alma y espíritu, pero alma y espíritu son prácticamente el mismo campo semántico, la misma realidad. Esta antropología dualista muy propia de las sociedades preindustriales y autoritarias que necesitaban a la religión para someter a los pueblos, para hacer que los seguidores de una tradición religiosa obedecieran a sus líderes comunitarios y se sometieran para la supervivencia del colectivo y para que el colectivo pudiera alimentarse de manera con garantías y pudiera alimentar a todos sus miembros. Por lo tanto, este sistema de funcionar autoritario fue bien durante muchos años, pero funciona hasta prácticamente la industrialización. A partir de la industrialización sigue existiendo de manera híbrida, pero ya la ciencia y la técnica le dan palos por todas partes y lo van arrinconando. Con la sociedad de conocimiento o con la sociedad ya postindustrial, con la sociedad donde la ciencia y la tecnología aceleradas van generando nuevos productos y servicios de manera vertiginosa, esto ya hace inviable que esta hibridación pueda sobrevivir o la hace muy difícil de sobrevivir. Y entonces aquí necesitamos una nueva antropología, una nueva antropología que no divide al hombre en cuerpo y alma, que vea al hombre como una integridad, como una realidad única, donde el cuerpo es tan importante como la alma y el cuerpo y alma son interdependientes, están íntimamente ligados y no podemos hablar de una separación. Por tanto, antropología no dual. Es cierto que todavía, como no estamos plenamente en una sociedad de conocimiento, hay ahora todavía muchas hibridaciones personales y colectivas formas. Se da esta combinación entre la antropología dualista y una antropología armónica, no dualista, integral. Esta combinación se da en personas, se da en colectivos, dependiendo, en proporciones diversas y dependiendo de los contextos geográficos, de los contextos científico-técnicos e incluso de los subgrupos dentro del mismo contexto. se da. Bueno, y aquí ya está. Termino esta introducción general que quería hacer un poco para situar todo lo que vamos a hacer y si os parece entraremos ya en la sesión de hoy de comentario de textos que va a ir dedicada sobre todo al budismo. Hoy vamos a dedicar al budismo. El budismo es una religión que todos más o menos ya conocemos, ya no podemos hablar de que el budismo no sea conocido. En la actualidad ya los budistas forman parte de nuestra sociedad, ya son compañeros nuestros de cada día, cotidianos, y algunos de vosotros igual sois budistas. El budismo en ciencias de las religiones se habla de que en un 80% es una religión atea. Una religión atea en el sentido literal de sin Dios. No atea en el sentido beligerante de que vaya contra Dios, sino atea de que no habla de Dios, de que opera su camino espiritual opera al margen de Dios. En algún momento hay un 10% dentro del budismo que utiliza el símbolo de Dios, pero lo utiliza como hemos dicho antes, lo utiliza de una manera desde la epistemología no mítica, como un apuntamiento, como un instrumento, como un medio hábil para poder hacer camino espiritual y para poder vivir lo que ellos llaman la experiencia de la iluminación. En este sentido, empezar con el budismo me parecía especialmente interesante y prácticamente el resto de la sesión de hoy lo vamos a dedicar al budismo. No voy a comentar todos los textos que tenéis. Me parece que tenéis los textos. De todas maneras, yo los proyectaré aquí en la pizarra, ahí en la pizarra, en la pantalla, para que tengáis un poco un criterio. yo he suprayado algunos textos, no vamos a verlo todo. Fijaros, este es un primer texto que explica el mensaje central del budismo. Es un texto del Magí Manikaya, de las Tripitaka, de la Biblia budista, de los Sutras, del Sutra Pitaka, de los textos centrales del budismo, donde explica el mensaje central del Buda. Yo no os voy a explicar muy en detalle la vida de Buda, pero sí que os voy a decir que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Es un hindú que, como hindú, intenta vivir y hasta que, en un momento determinado, percibe, con una serie de experiencias que tiene, la experiencia del sufrimiento humano. En esta experiencia del sufrimiento humano, él se angustia, sufre, sufre por compasión con los seres que ve sufrir y, a partir de aquí, siente la necesidad de encontrar una respuesta al sufrimiento. Por eso, deja todos sus bienes, toda su familia, todo su mundo y se va al bosque a buscar una respuesta al sufrimiento. En un primer lugar, busca en este viaje al bosque, busca una respuesta a través de una serie de disciplinas ascéticas, de rechazo del mundo, de rechazo del cuerpo, de autocontrol del cuerpo, prácticamente hasta el extremo de la extenuación y del suicidio y, después, al ver que no funcionaba esta historia, deja esta vía muy radical y encuentra otra vía más moderada. Entonces, este texto recoge el primer sermón, el sermón de Benares, el sermón del Parque de las Gacelas, que es, como diríamos, para los que venís de tradición cristiana, el sermón de la montaña cristiano, el sermón, el resumen del mensaje central del cristianismo. Está en el sermón de la montaña, pues aquí el resumen del mensaje central del budismo o de la espiritualidad de Buda está aquí. Yo no voy a leerlo todo, simplemente deciros que él rechaza dos extremos. Él dice, en este texto, la búsqueda de los placeres de los sentidos y que es el que él vivió en el palacio como príncipe, él era príncipe y vivió mucho tiempo en el palacio rodeado de placeres y de lujos y de todo tipo y después rechaza el otro extremo que es la búsqueda de la mortificación, como veis en el texto. La búsqueda de la mortificación que es las cesis, el sacrificio de uno mismo, el rechazo del cuerpo, el castillo del cuerpo incluso, evitando estos dos extremos, el Tathagata que es el Buda el que hace el camino, el que ha llegado al conocimiento de esta vía media que ofrece visión y entendimiento que conduce a la paz, la iluminación y al Nirvana. Nirvana es Nirvana en Pali, pero en el sánscrito se llama Nirvana, que es más conocido como Nirvana. El camino de Buda es una vía media, por lo tanto, el camino budista formula un cultivo de cualidad humana equilibrado, de armonía, donde la humanidad no se ve sometida a estreses, a radicalidades, donde el cultivo de la cualidad humana se presenta como una vía media de armonía, de equilibrio. Ya veremos después otras palabras que lo expresan. La vía que conduce a la extinción del dolor. Él explica ahora los cuatro pasos. El primero es que todo es dolor, un poco más abajo, noble verdad del dolor. El segundo es que la causa del dolor o el origen del dolor es la sed o el deseo. El deseo de cosas buenas y el deseo de cosas malas. No solo el de cosas malas, también el de cosas buenas. Esto genera sufrimiento porque normalmente si son cosas buenas no las podemos conservar siempre y si son cosas malas no las podemos evitar siempre. Y entonces esta especie de el dolor viene causado por el deseo. Estas dos primeras verdades son un diagnóstico. El Buda aparece como un médico. Un médico. Él diagnostica la enfermedad a la humanidad. La enfermedad sufre toda la vida sufrimos y la causa de este sufrimiento es el deseo o la sed. Entonces, estas son las dos primeras verdades. La tercera verdad es la noble verdad de la cesación del dolor, del final del dolor, la supresión completa del deseo de esta sed. Esto es lo que van a pretender. Esto ya es una terapia y no es solamente diagnóstico. Aquí ya da la cura. ¿Cómo se cura el coronavirus? Suprimiendo el deseo, suprimiendo el sufrimiento humano. El deseo en este caso de sobrevivir. ¿Cómo se suprime este deseo? Subimos un poco más arriba al segundo párrafo donde dice esta es los monjes. Volvemos un poco más arriba otra vez. Fijaros, aquí en esta zona, no sé si veis el cursor aquí, en esta zona de aquí, en esta zona de aquí. estamos aquí y ahora dice cómo se consigue suprimir el deseo. Dice la vía que conduce a la extinción del dolor, que en el fondo es la extinción del deseo, ¿cómo se suprime el deseo? Es el óctuple camino, el óctuple camino. La recta visión, la recta intención, el recto discurso, la recta conducta, los rectos medios de subsistencia, el recto esfuerzo, la recta memoria, la recta concentración. Y ahora os voy a compartir otra pantalla para que veáis un poco lo que lo que pretendía aquí. A ver a ver si conseguimos aquí está. Deja de compartir esto y compartimos esta. Un momento. ¿Veis ahora la pantalla o no la veis? Sí, sí la veis. No la vemos, ¿no? ¿No la veis? Aquí ha habido un problema. Has dejado de compartir la pantalla que estabas compartiendo y hemos perdido todo. A ver ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Aquí veis un poco estos tres. Estos son el octuple, los ocho pasos para conseguir destruir el deseo. Otra vez. Otra vez. Aquí. Ahora. No sé qué pasa aquí. Lo dejaremos así. Para compartirlo con la pantalla, Francesc, acuérdate que es lo de cambiar modo arriba de color verde. Vale, vale. Nueva función, ¿no me has dicho? No sé por qué ahora no comparte. Ahora. ¿Lo veis ahora? ¿Lo veis ahora? ¿Lo veis ahora? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. A ver, fijaros, esto es los ocho pasos. Aquí la base es la ética, hablar bien, hacer acciones correctas y una forma de ganarse la vida que sea digna. Esto es lo que se llama en sánscrito sila, la base ética del camino para destruir el deseo. Sin esta base ética no se puede avanzar en los otros dos pilares que vienen después. Los otros, hay otros tres pasos de este óptuple sendero óptuple camino que son el esfuerzo, la atención y la concentración que llevan. El esfuerzo es dedicar energías, todas las energías a controlar un poco nuestra tarea. Digamos que de alguna manera es dedicar todas las energías que uno tiene, todas las capacidades a trabajar en el ámbito mental. La atención es lo que ahora se llama y sale del budismo en gran medida mindfulness, la atención plena y la concentración es fijarnos en un objeto único, abstraernos y tener una percepción no dual de este objeto, que sea mental o sea físico. A partir de aquí hacemos el salto a lo que se llama el prasna, la sabiduría, que son los dos últimos pasos. Uno es el primer paso y otro es el último. El primer paso es la visión correcta, que es, en el fondo, conocer teóricamente y aceptar con nuestra mente y con todo nuestro ser las cuatro nobles verdades del budismo, que es este texto que estamos comentando, aceptarlo, no adherir, no creer en él, no creer en él, sino aceptarlo. Y después que nuestra intención vital sea justamente conseguir la sabiduría y el conocimiento. Y esto es el octuple el octuple sendero este que comenta el texto que describe el texto este que estamos comentando. Volvemos al texto al texto otra vez. Bueno, este es el primer texto que quería comentaros. evidentemente si haces todo esto consigues la iluminación suprema, el nirvana y el nirvana es la extinción del sufrimiento, el final del sufrimiento. Estamos curados, definitivamente curados. No hay nada que pueda destruirnos porque no hay nada que esté sometido al sufrimiento y entonces no hay ningún peligro. Este es el primer texto, el texto número uno que quería comentaros. Otro texto que os quería comentar es el texto número dos. Bueno, Francesc, hay una pregunta que considero que es importante para ahora. Miquel Castellbi pregunta ¿qué quieres decir con creer en él? O sea, que no creer en él sino aceptarlo. Sí, porque como veremos y esto lo veremos después pero ya lo avanza ahora, Buda no pide que creas en nada. Buda lo que pide es que tú hagas tu camino y que hagas experiencia de lo que él propone. Él da pistas de camino para que cada uno sea capaz de personalizar este camino y apropiárselo de alguna manera. Hacer lo suyo. Y por eso no hablamos de creencias porque creencia al menos en las religiones teístas se percibe mucho como una cosa que tú crees aunque después no la vivas. Aquí sería más una experiencia para ser vivida que algo para ser creído y aceptado. ha aceptado adherir más que aceptar sí pero no adherir. Aceptar el mensaje de Buda como un maestro que nos da pistas para que nosotros después verifiquemos nosotros mismos si eso que él dice es verdad o falso. O sea, la verdad no viene de una formulación la verdad viene de una verificación por la experiencia personal. No sé si esto responde pero este sería entonces seguimos con los textos el segundo texto es un texto que es de un filósofo uno de los más grandes filósofos budistas el santo Tomás del budismo Nagarjuna un filósofo del siglo II que intenta formular cuando ¿por qué del siglo II? Fijaros que Buda vive el siglo VI y este filósofo es del siglo II y este filósofo como todos los grandes sabios de las tradiciones lo que intenta es reconducir a la comunidad budista y hacerla volver a las fuentes hacerla volver a las fuentes y cuando ¿qué intenta? hacer un subrayado es como los profetas intenta decir cuidado comunidad que os estáis saliendo del mensaje de Buda y entonces él quiere ir a lo esencial y intentará decir con su filosofía cuál es el núcleo del budismo qué es lo importante del budismo y él dirá muchas cosas pero entre las cosas que dice la más importante es que todo el budismo todo el camino del Buda se resume en la vacuidad el vacío la nada la nada y de hecho él dice en algún momento todo es nada todo es vacío ¿y qué significa con vacío? él no es un nihilista que diga que todo no hay nada sino que él dice todo lo que os pensáis vosotros que es la realidad absoluta no lo es y todo lo que os pensáis muchos budistas que ya conocéis a Buda y conocéis el budismo y hacéis escritos y hacéis doctrinas y hacéis grandes instituciones y grandes montajes todo esto no es todo esto está vacío está vacío la realidad no la podemos encorsetar en formulaciones y esto es una constante del budismo el budismo veremos hoy va repitiendo a menudo los sabios budistas lo que decía Buda de otras maneras este tiene la característica de que habla del vacío y a él en este texto de Nagarjuna es muy interesante porque él recoge un pasaje de uno de los discípulos de Buda uno de los más cercanos sabéis que Buda tenía como Jesús tenía unos apóstoles y uno de los discípulos más cercanos por no decir el más cercano este y Raúla eran los dos más cercanos pero este es Malumkiaputa Malumkiaputa es un discípulo cercano es como digamos San Pedro por decirlo así para los cristianos y él Malumkiaputa dice ¿acaso te he dicho alguna vez yo ven Malumkiaputa y hazte mi discípulo que yo te enseñaré si el mundo es eterno o no eterno Malumkiaputa está hablando el Buda habla con su discípulo te enseñaré que el mundo es eterno o eterno si el mundo es finito o no infinito si el alma y el cuerpo son idénticos o no si el Buda el Buda Estatagata existe después de la muerte o no si existe y no existe a la vez o si no existe y no existe en fin todos los temas de metafísica lo que nosotros llamaríamos metafísica estos temas dice yo te he hablado de esto dice el Buda dice no no en consecuencia dice de responde Buda en consecuencia Malumkiaputa ya está pero ahora para ver el profesor ¿qué pasa? oigo una voz por aquí ahora si era la María Dulós que habrá tenido algún problema ya la he vuelto a silenciar aprovecho aprovecho dos minutos para saludar a Lain que acaba de entrar y Ángel Águeda te preguntaba si entonces no existe un budismo sino tantos budismos como seguidores de Buda sí obviamente obviamente a ver existe como todos los caminos espirituales los caminos espirituales las tradiciones religiosas ofrecen autopistas por decirlo así pero después las rutas las hace cada seguidor cada seguidor hace su propio camino y no quiere decir que no existan tradiciones religiosas y espirituales existen pero son las grandes líneas las grandes pistas después se tienen que apropiar siempre sobre todo en el budismo esto queda muy claro yo creo que en todas las tradiciones debería ser así pero en el budismo lo explicitó esto Buda o sea que no no da lugar a grandes montajes y este es uno de los grandes desafíos proféticos constantes que tiene el budismo entonces dice Buda aquí seguimos el texto dice el mensaje que no he anunciado no lo he anunciado lo que yo no he dicho no lo he dicho y por algún motivo no lo he dicho fijaros por algún motivo no habló de metafísica Buda por algún motivo os voy a avanzar que el motivo es porque la metafísica distrae de la experiencia la metafísica aleja a los discípulos de la experiencia la metafísica pervierte el camino del discípulo lo 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 confunde y lo envía hacia otras rutas que no son las que el Buda quería dice el camino que ha explicado el camino de la supresión al dolor que hemos visto antes en el texto anterior dice ¿y por qué un malón que puta lo he proclamado? porque está relacionado con el fin la destrucción del sufrimiento porque es fundamental para la sabiduría y porque conduce al desasimiento la ecuanimidad la quietud la paz al conocimiento supremo al nirvana porque es el camino eficaz es el camino eficiente la metafísica no funciona no sirve para nada imaginaros lo que supone esto para una institución religiosa en este caso para los budistas esto es importante inutilidad de la especulación sobre temas metafísicos uno de los temas metafísicos que no es útil para Buda es si Dios existe o no a Buda le preguntan si Dios existe o no y él dice este tema no me interesa no me interesa no me interesa y esto es es inútil hablar de lo fundamental para la sabiduría la sabiduría para la supresión para la felicidad humana la supresión del sufrimiento es la felicidad humana ¿qué es lo fundamental para la felicidad? de eso sí que vale la pena hablar de lo demás metafísicas y historias no Dios entre ellos la palabra Dios como es una palabra con mucha carga metafísica que en tiempo de Buda era un terreno de batalla terrible entre budistas e hindús entre jainistas e hindús y Buda conoció esta terrible batalla hasta el odio hasta generar odio entonces él dice este tema esta batalla no me interesa no me interesa él era hindú budista era hindú y por lo tanto en principio tenía una cierta creencia en la divinidad Dios como hindú como hindú pero él después no le da importancia a este creencia no funciona no funciona y vamos al tercer texto el tercer texto básicamente nos interesa ¿por qué? porque dice el camino de la experiencia es un camino del conocimiento el yogui dice que tiene este conocimiento no acepta ningún sistema ningún sistema significa ninguna creencia ninguna institución ninguna moral ningún sistema no coge ninguna palabrería no adhiere a nada y no cree en nada fijaros lo radical que es no cree en nada no cree en nada vamos al cuarto texto para que ahora es un pequeño bombardeo para ir a lo esencial el cuarto texto que en el fondo son tres textos seguidos el cuatro cinco y seis que dicen lo mismo los tres textos dicen lo mismo yo os he hecho un subrayado pero os voy a dar el significado único de estos tres textos el nirvana la naturaleza de Buda está dentro de cada uno de nosotros de los seres humanos cada ser humano tiene dentro de sí la naturaleza de Buda por lo tanto no hay que buscar fuera esto es muy importante para los budistas no hay que buscar fuera ¿qué dice el texto? fijaros el texto este el texto cuarto es un texto de Budidharma Budidharma es otro autor budista muy importante que es del siglo del siglo quinto sexto después de Cristo y que es importante porque es el que trajo el budismo de la India a China y no un tipo de budismo cualquiera sino el budismo dhyana el budismo de la meditación la escuela budista que ponía el acento en la meditación este autor este maestro budista que es muy original y muy conocido en el budismo se fue por mar al sur de China después subió al norte de China y fue al monasterio de Shaolin el monasterio de Shaolin es el de Kung Fu supongo que sonará a vosotros el monasterio de las artes marciales y él estuvo allá nueve años en meditación meditación zen meditación de la escuela Chan de la escuela de la meditación meditación de cara al muro en una cueva y estuvo nueve años allí y fue maestro de varios su linaje remonta según la tradición budista al Buda y después inicia todo el linaje del budismo Chan en China y que da origen al budismo zen que vosotros conocéis porque aquí en España hay una gran presencia del budismo zen este maestro budista tenía una cualidad una cualidad que era un poco muy directo escribiendo es muy directo y va a lo esencial va a lo esencial a él le interesa promover la experiencia no hablar de doctrina pero escribió bastante y lo que escribió puede parecer muy especulativo pero toda su especulación es para para insistir en la importancia de la experiencia y fijaros que dice aquí dice para encontrar un Buda un iluminado uno que haya se haya liberado del sufrimiento todo lo que tienes que hacer es ver tu propia naturaleza tu propia naturaleza es el Buda entonces no hay que creer en Buda ni dar culto a Buda ni hacer una religión lo que hay que ver es que tu propia naturaleza es el Buda esto es capital y más abajo dice la verdad es que no hay nada que encontrar no hay nada que buscar o sea todos estos que buscan a Dios que buscan al maestro tal al maestro cual no hay nada que buscar pero para encontrar una comprensión tal necesitarás un maestro el maestro te tiene que servir para descubrir que no tienes necesidad de maestro fijaros lo curioso e interesante que es el maestro te va a servir para ver que no tienes necesidad de maestro deberás luchar para llegar a comprender debes comprender que todo lo que ves no es sino un sueño o una ilusión es cierto que cuentas con una naturaleza búdica tú tienes tu naturaleza de Buda dentro de ti cualquier ser humano pero sin la ayuda de un maestro nunca lo verás si a pesar de ello fijaros a pesar de ello imagínate que no tienes maestro imaginemos que no tienes maestro si no tienes maestro si a pesar de ello a causa de las condiciones que tienes alguien comprende qué quiere decir el Buda entonces esa persona no necesita un maestro fijaros si entiende de verdad el mensaje de Buda que tienes que hacer experiencia de tu naturaleza búdica entonces no necesitas un maestro pero a menos que cuentes con una bendición de este tipo deberás estudiar sin descanso y comprenderás mediante la instrucción de un maestro de una transmisión de una escuela es importante esto en el texto 5 dice la mente es el Buda en el número 5 estamos en el 5 la mente es el Buda y el Buda es la mente más allá de la mente no hay Buda no hay nada más allá de la mente y más allá del Buda no hay mente ¿dónde está ese Buda que crees más allá de la mente? tú te vas a rezar a un templo budista como si hubiera un Buda a un Dios allá si no hay Buda más allá de la mente no hay Buda más allá de la mente ¿por qué tratar de encontrar uno? ¿por qué buscar un Buda? o si queréis ¿por qué buscar un Dios? no podrás conocer tu mente real mientras te engañes a ti mismo no te engañes a ti mismo buscando fuera buscando un Buda o buscando un Dios la gente vive en la ignorancia buscando Budas y buscando Dioses no se dan cuenta de que su propia mente es el Buda si no fuese así no buscarían al Buda fuera de la mente fijaros lo que supone que uno de los grandes maestros del Budismo diga no busquéis a Buda fuera en templos en imágenes en libros sagrados en doctrinas en rituales en mitos no busquéis a Buda en eso no está en eso no está está dentro de vosotros mismos y el último texto de esta sección de que la Budeidad está dentro de nosotros dice un Buda es alguien que no hace nada alguien que ni siquiera puede enfocar su mente en un Buda porque claro no vas a enfocarla en alguien de fuera porque está dentro de ti la Budeidad un Buda no es un Buda no pienses en Budas no pienses en Budas olvídate de los Budas olvídate tienes que ver tu propia naturaleza antes de poner fin al pensamiento racional es decir tu pensamiento racional va a ser muy útil para ver que tú tienes la Budeidad dentro de ti mismo podemos utilizar todo el aparato de la lógica racional de análisis discursivo para ver que la respuesta no está fuera de nosotros está dentro del ser humano no está en una iglesia en un amigo en mi mujer está dentro de mí evidentemente todos los demás pueden ser maestros temporalmente en la medida en que me ayudan a ir hacia mí hacia dentro de mí hacer camino interior alcanzar la iluminación sin ver la propia naturaleza es imposible fantástico fantástico revolucionario dentro del budismo totalmente porque esto es una bomba dentro del budismo y este señor no es cualquiera es budidharma si queréis conocer su vida más en detalle como está en internet ya veréis es un maestro muy sui generis que nunca nunca le gustaron los monasterios nunca y nunca le gustaron los monjes tampoco no mucho aunque estuvo en monasterios mucho tiempo pero quizás porque los conocía no los sacralizaba no los sacralizaba y seguimos con el siguiente texto antes de que pases perdón antes de que pases a otro autor que han hecho una pregunta sobre este autor Ángel había la pregunta que es un maestro para budidharma ¿cómo? que es un maestro para budidharma sí para budidharma bueno es que maestro aquí solo es el que te ayuda a darte cuenta que no necesitas de maestros un maestro es un instrumento útil para ver que no necesitas instrumentos que todo lo tienes dentro de ti mismo hay un poco de paradoja porque la paradoja es que te dice los maestros no sirven para nada pero te dice pero sin maestro no te das cuenta que los maestros no sirven para nada cuidado que de alguna manera lo que está salvando aquí es la transmisión del mensaje auténtico budista pensar que todos estos maestros significativos dentro del budismo hacen lo mismo que los profetas en Israel llaman a la comunidad a la vuelta a lo esencial a la vuelta a lo nuclear del budismo a la vuelta al mensaje original del parque de las gacelas este es el intento los maestros son importantes sí como compañeros de camino que te facilitan el camino la experiencia por ti mismo porque tu viaje tu descubrimiento de tu propia naturaleza solo lo puedes hacer tú no lo va a hacer el maestro por ti no lo va a hacer el maestro por ti y este es el maestro es el que te ayuda a prescindir de los maestros y hacer la experiencia por ti solo por ti mismo esto es es importante no es algo menor en el texto octavo insiste un poco también en base en esto desde otra perspectiva dice fijaros conoce tu mente no existe ningún Buda más allá de tu mente estés donde estés allí hay un Buda porque tú estás ahí por lo tanto allí hay un Buda tu mente es el Buda no utilices un Buda para venerar a un Buda nuestra mente es vacío y no contiene estas formas Budas o Budisatvas o libros sagrados o rituales o lo que sea aunque se te aparezca algo inusual no te aferres a ello y no lo temas y no dudes de que la mente es básicamente pura ¿qué significa? aquí descarta todas las experiencias paranormales todo lo paranormal todo lo parapsicológico sabéis que muchas veces en los caminos espirituales de todas las tradiciones uno de los obstáculos más sutiles no son los objetos externos ni son los textos ni son los maestros ni son etcétera son las propias experiencias paranormales que un discípulo puede llegar a tener sacralizar por ejemplo una experiencia que yo tuve donde fue la fue la repera esa experiencia fue insuperable tuvo un orgasmo con esa experiencia esta experiencia espiritual que en muchos casos son visiones audiciones queda completamente fíjate la naturaleza de Buda no tiene forma tenlo en cuenta aunque se te aparezca algo inusual supongamos que tienes una visión una visión de un ser de un objeto de un paisaje de lo que quieras esto no es lo importante esto es una forma no te aferres a esta forma y sobre todo no le tengas miedo hay gente que se asusta de estas visiones una visión de este tipo y después van a sumar esto oye maestro es que he tenido una experiencia que me terrorifica y tengo miedo tienes que liberarte de este miedo tienes que desaferrarte de esta experiencia y del miedo también pero si hubiera sido muy agradable muy placentera también tendrías que desaferrar de esta experiencia porque esta experiencia puede bloquear tu camino tu proceso espiritual hacia la experiencia de liberación tu liberación del sufrimiento tu liberación de todo lo que te genera sufrimiento de todos los procesos mentales etcétera que te generan sufrimiento tu mente es básicamente pura no está contaminada por ninguna forma esto es importante en el texto 9 9 nos dice cuando ves tu propia naturaleza todo el canon el canon es la biblia budista las escrituras budistas todos los libros sagrados budistas no son más que prosa prosa una banalidad aquí prosa significa una banalidad las doctrinas son palabras no son el camino el camino que es el dharma el camino budista en el budismo no existe la palabra religión los budistas la llaman dharma y dharma significa camino el camino carece de palabras las palabras son ilusiones fantásticos todos los textos budistas los puedes lanzar a la basura cuando has entendido que pretendía el buda ahora mientras no lo entiendas puedes utilizarlos siempre que sea necesario esta es la famosa parábola de buda el camino budista es como una balsa para cruzar el arroyo pero una vez cruzas el arroyo tú prescindes de la balsa ya no necesitas la balsa mientras no hayas cruzado puedes utilizar la balsa las doctrinas etcétera pero una vez has cruzado el arroyo que es el sufrimiento entonces ya no necesitas para nada para nada la balsa en el texto décimo se habla de un poco a ver no si en el décimo se habla de ver sin ver la verdadera visión la mente no depende de nada fijaros hasta qué punto la verdadera visión es no estar atada de ninguna forma la mente es vacío la mente es vacío la mente es vacío esto es capital trascienden tanto comprensión como no comprensión lo que ven los mortales son ilusiones la verdadera visión está despegada del ver desapegada del ver la verdadera visión es cuando tanto el mundo como la mente son transparentes ver sin ver es verdadera visión una visión no dual no dual no hay sujeto y objeto comprender sin comprender es verdadera comprensión la verdadera visión no es sólo ver viendo también es ver sin ver también es ver sin ver si lo comprendes todo entonces es que no comprendes nada sólo cuando comprendes nada es verdadera comprensión ¿qué significa aquí? que no es teórico que no es conceptual que es una experiencia cuando comprendes por experiencia no hace falta que te teoricen que te formulen nada de ninguna manera especial cuando aparece la mente mortal el discurso el discurso racionalidad lógica desaparece la budeída cuando desaparece la mente mortal aparece la budeída la iluminación cuando la mente aparece desaparece la realidad cuando hay discurso no hay experiencia de la realidad absoluta cuando la mente desaparece aparece la realidad absoluta cuando no hay forma mental tienes la experiencia entonces es genial no sé si lo veis después podemos comentarlo más pero ahora quería bombardearos con textos vamos ahora al texto 16 un poco hacemos un pequeño salto y vamos al texto 16 donde se habla de la verdadera liberación aquí y ahora con la mente en el texto 16 dice la eterna bienaventuranza del nirvana la iluminación proviene de la mente tranquila ver a través de lo mundano y contemplar lo sublime cuesta menos que un parpadeo la verdadera puerta está escondida y no puede ser revelada solo la he rozado contemplando la mente es decir si tienes la experiencia de la mente ver la mente ver cómo funciona la mente es la puerta para la verdadera visión para la verdadera visión en el texto 17 fijaros que aquí vuelve un poco a lo que decíamos antes la importancia de matar al Buda dice mata al que encuentres en tu camino si encuentras al Buda mata al Buda mata al Buda esto es un texto clásico del budismo si encuentras al Buda mátalo porque lo importante es que hagas tú la experiencia tú no puedes ser budista mimetizando y copiando la experiencia de Buda la experiencia del Buda histórico Siddhartha Gautama esto es un absurdo pero fijaros que muchos discípulos de los monasterios budistas les cuesta entender esto les cuesta si encuentras los patriarcas los grandes maestros budistas mata a los grandes maestros budistas si encuentras a los harad los que han conseguido algún nivel de liberación mátalos también mátalos también y ahora ya terminamos ya esto de los textos rápidamente con el texto 19 es otro autor distinto Lin Chi también es de la escuela Zen es el fundador de la escuela Rinzai dentro del budismo Zen es un maestro chino muy conocido también es un discípulo de Wang Po pero lo interesante es que él utiliza algunos métodos para la iluminación repentina súbita rápida para conseguir la iluminación rápida sin grandes dilaciones y estos medios utiliza también bastones para dar habéis visto algunas veces los monjes Zen que van con un bastón y utiliza también espantamoscas y utiliza algunos elementos de estos y el grito el grito un grito que utiliza para asustar para hacer reaccionar a los discípulos este maestro que también es un poco parecido a Bodhidharma también de la misma escuela de la meditación que es la escuela que nos interesa más a nosotros hoy aquí también utiliza algunos pasajes que son especialmente profundos y directos dice no os dejéis confundir el 19 vamos a leer el 19 no os dejéis confundir por los demás dice si no tenéis fe en vosotros mismos estaréis siempre preocupados intentando controlar el entorno y os veréis dirigidos y confundidos por cualquier entorno en el que estéis sin poder moveros libremente pero si pudierais detener esta mente que corre sin fin para buscar algo no diferiríais de los Budas y de los Patriarcas seríais igual que ellos no son distintos a vosotros los Budas y los Patriarcas o sea fijaros aquí tener fe en vosotros mismos no desconfiéis dentro de vosotros tenéis la Budeidad y no os dejéis engañar por supuestos maestros budistas o por lo que sea ni Buda ni doctrinas ni nada no hace falta Budas y en el texto 21 también insiste en el texto 21 dice tal como yo lo veo tal como yo lo veo no hay Buda no hay seres vivientes ni antaño ni ahora si lo quieres ya lo tienes ya tienes la Budeidad aquí no existe práctica religiosa ni iluminación nada que alcanzar nada que os falte no paséis toda vuestra vida buscando la iluminación esto sería una pérdida de tiempo si alguien proclama que hay un Dharma superior a este un mensaje superior a este un camino superior a este yo digo que debe tener un sueño debe ser un sueño un fantasma o sea si alguien habla de Dios de Dios como Buda como Dios tiene un sueño o ve un fantasmas siempre hay que confiar en uno mismo y yo pienso que aquí ya lo dejaríamos los textos y ahora si hay alguna pregunta la hora ya es la hora ahora os atiendo más abiertamente abrimos ya hay una pregunta escrita entonces luego propongo si os parece bien que si alguien tiene alguna otra pregunta para dar un poco de orden como yo os puedo ver a todos y a todas levantáis la mano y os voy cidiendo la palabra para que no abráis dos o tres micros a la vez y sea un poco un poco caótico entonces hay una pregunta de Miquel Castelby que dice esta liberación esta búsqueda de la felicidad este desapego son para llegar al Nirvana es esto el Nirvana la liberación y el Nirvana son lo mismo son dos caras de lo mismo de hecho el Nirvana es la extinción del sufrimiento y la liberación es la liberación del sufrimiento entonces fijaros hay dos maneras de describir el Nirvana dentro de la tradición budista una negativa y otra positiva una con un lenguaje que es siempre negativo por ejemplo Nirvana es un lenguaje negativo es la extinción de la llama la extinción del sufrimiento es negativo no sufrimiento pero hay un lenguaje positivo que es la plenitud hay muchos textos budistas que hablan del Nirvana como la plenitud la plenitud del ser por ejemplo pero hay otros maestros por ejemplo hemos visto hoy Nagarjuna que habla de vacío todo es nada lenguaje negativo pero hay otros maestros budistas por ejemplo la escuela del budismo primitivo que se llama Sarvastivadhan los primeros discípulos de Buda se dividieron en dos grandes escuelas y una de las escuelas hablaba siempre del Nirvana como el ser la totalidad del ser es un lenguaje positivo ambos lenguajes no son más que palabras volvemos volvemos a lo que dice Budhidharma y lo que dice Lin Chi no son más que palabras son formas lingüísticas para expresar la dimensión absoluta de la realidad que es inefable que no se puede expresar y sobre todo no se puede expresar porque no se puede definir no se puede encerrar en una formulación en el budismo se habla mucho de de uno de los de los componentes sabéis que los budistas no creen en el alma no aceptan el alma ellos tienen la opinión de la no alma y entonces dicen que los seres humanos somos compuestos de cinco elementos y uno de los elementos de de estos compuestos es el Namarupa Namarupa es el nombre y la literalmente Namarupa significa nombre y Rupa forma nombre y cuerpo el nombre cuerpo significa todo lo que tiene límites límites entonces para para hacer camino hacia el Nirvana tengo que ir a través del Namarupa pero cuando llego a Nirvana ya no hay Namarupa se extingue el Namarupa desaparece el Namarupa y esta es la y por eso la creencia que ellos tienen que es una creencia es una chorrada como otra cualquiera digo chorrada porque no es más que una formulación que mientras es útil sirve pero cuando no es útil la lanzamos a la basura la creencia que ellos tienen en la no en la en el renacimiento de los de los seres se basa en el Namarupa el Namarupa puede cambiar de forma durante los diferentes nacimientos según sea la la densidad de la mente según hayamos cultivado mejor o peor los aspectos mentales en las vidas anteriores ¿Alguna otra pregunta? Podéis preguntar pero yo a veces doy por supuesto cosas que seguramente no están tan supuestas ¿Qué es la mente? Muy bien para para los budistas la mente forma parte del cuerpo el budismo nos separa de la mente del cuerpo la mente es el instrumento que tenemos como animales como seres vivos para liberarnos de todas las formas es lo más sutil que hay en el mundo de la forma el elemento más sutil dentro de los escanda que conforman el ser humano los compuestos del ser humano el elemento más sutil es la mente y la mente es la que nos va a servir para llegar a la no mente es decir de hecho esto es budista pero también es hindú los budistas y los hindús aquí comparten un poco la antropología y la mente iluminada sería la budi lo que llaman budi y que esta budi cuando tiene sabiduría cuando tiene vrasna la sabiduría la iluminación entonces ya no necesitas de la budi no necesitas de la budi aunque mientras tengas una forma corporal una marupa mientras seas un ser viviente puedes utilizar esta mente para comunicarte con los otros seres vivos y ayudarles a conseguir la iluminación y de aquí toda la la filosofía budista de los budisatvas que se da en el Mahayana la corriente más democrática la corriente más democrática del budismo la corriente mayoritaria del budismo el budismo que aparece en el siglo I que no es el budismo primitivo sino que es el budismo ya digamos que se incultura más en diferentes contextos geográficos del budismo que más conocemos en occidente este budismo es capaz de adaptarse a diferentes marcos culturales y lingüísticos más que por ejemplo el hinayana que es el budismo de la teravada el budismo primitivo que es un budismo muy duro y muy dogmático y más cerrado con menos cintura de adaptarse a contextos históricos y geográficos distintos yo no prácticamente no he hablado de hinayana porque a nosotros no nos servía aunque el hinayana por ejemplo es interesante para nosotros porque el hinayana es el que deja muy claro que buda no era dios que buda simplemente era un maestro en cambio en cambio las primeras imágenes de buda las hace el mahayana pero todos los maestros que hemos leído hoy son mahayana como veis y aún siendo mahayana y aún trabajando con imágenes de buda los ven simplemente como como símbolos como símbolos entonces yo creo que en ese sentido el hinayana y mahayana son el 80% dentro del budismo hay algunos budistas muy minoritarios que sí que utilizan las imágenes de dios y que tienen algunas creencias en la divinidad real de buda sobre todo en la escuela de la tierra pura de la tierra pura que es una escuela que por ejemplo en España prácticamente no existe hay algún grupo muy aislado pero no pero que es muy minoritaria aquí hay otra pregunta en el chat de Ángel también que dice ¿por qué el budismo parece a la vez tan racional e irracional? ¿cómo? ¿por qué el budismo? parece a la vez tan racional e irracional sí 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 bueno si interpreto bien la pregunta la suya el budismo tiene las dos dimensiones tiene una parte de racionalidad porque como habéis visto a pesar de que quiere ir más allá de la racionalidad porque la racionalidad es insuficiente necesita utilizar la racionalidad para demostrar que la racionalidad es insuficiente y esto aunque parezca paradójico real o sea los grandes textos budistas que se cargan toda la doctrina budista y toda la dogmática budista son textos largos extensos y especulativos muchos de ellos es Nagarjuna es un filósofo el santo Tomás del budismo que tiene volúmenes auténticos auténticas colecciones enteras bibliotecas enteras y en cambio todo ello para decir que que no que no sirve para nada todo esto que estos solo son instrumentos que sirven para el que le sirven es una racionalidad que sirve para el que la necesita el que no lo necesita el que no puede acceder a ella el que está empachado de racionalidad el que alimenta su ego con la racionalidad este no puede utilizar esta racionalidad ahora bien si esta racionalidad te sirve para liberarte de irracionalidades que te bloquean por ejemplo esta historia de que el que tiene visiones paranormales está meditando y tiene visiones paranormales si utiliza los textos que hemos leído hoy estos textos racionalmente le demuestran que estas visiones no solamente no ayudan sino que son un obstáculo para el camino para hacer la experiencia de la liberación del sufrimiento para llegar a la felicidad son un obstáculo estas visiones porque la gente se aferra a ellas y entonces confunde lo que no es con lo que es y entonces estas visiones si se dan se dan y no les haces caso dejas como las nubes que pasan pues has tenido una visión y punto pelota y pasas a lo siguiente lo interesante no es fijarte en esa visión por lo tanto racionalidad y irracionalidad depende de cuando cada cada uno tiene que decidir o ver en su camino espiritual cuando la racionalidad le es útil y cuando la racionalidad le es un obstáculo y tiene que decidir cuando la irracionalidad le es útil y cuando la irracionalidad le es un obstáculo por ejemplo para personas muy irracionales muy especulativas pueden necesitar un poco de irracionalidad para que se den cuenta que el budismo no es algo teórico y especulativo sino que es algo práctico para ser vivido y para hacer la experiencia de la felicidad para personas que son muy poco racionales y muy emotivas muy emocionales y todo eso pueden necesitar una fase de su camino espiritual donde los textos más especulativos budistas pueden hacer toda una tarea de limpieza de limpieza de quitar porquería y desbrozar el camino y facilitar el acceso a la experiencia de una manera que no sea tan peligrosa como sería sin racionalidad porque un camino espiritual sin racionalidad es un peligro también en el chat sí la de el culto charachaca no he visto bueno y Ana Castellví hace un comentario también que lo puede decir ¿cuál es primero? bueno el comentario de Ana dice los valores del budismo empoderar al ser humano el hacernos responsables de la eliminación del dolor la clave que es confiar en nosotros la vuelta a lo esencial y la libertad de cada uno hacer su camino una vez has pasado el río con la balsa parecen muy adecuados para el momento que estamos viviendo este es el comentario y luego 100% de acuerdo 100% de acuerdo es de Ana Castellví y luego de Koldo Sarachaga el budismo ¿cómo trata la reencarnación? sí propiamente hablando el budismo no no habla de reencarnación habla de renacimiento lo que pasa es que Buda era era hindú y los hindús sí que creen la reencarnación y los hindús tienen alma Atman y el Atman se va reencarnando coge nuevos cuerpos el Atman el alma es eterna y se reencarna por eso se habla en el hinduismo de reencarnación en el budismo no porque no hay alma y entonces no hay nada que tome un cuerpo simplemente el renacimiento en una forma distinta se produce según la proporción de los compuestos de los seres humanos que van desde los más materiales a una marrupa que decíamos nombre forma que es muy material muy tosco si queréis a lo más sofisticado más sutil que es la mente entonces las formaciones mentales y psicológicas entonces si el ser humano o el ser el ser el ser ha trabajado más las partes más sutiles tenderá a renacer perdón a renacer como ser humano y como ser humano entonces podrá acceder a la liberación del 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 sufrimiento pensar que la el budismo que no cree en dioses utiliza la imagen de dios pero el budismo que no cree en dioses utiliza también la creencia en otros tipos de creencias como por ejemplo en paraísos y historias de estas estas creencias ¿para qué sirven? pues para para de alguna manera prepararse para la iluminación si no estás preparado en este estado en este ser en esta forma de ser que tienes ahora renacerás en otra futura en la que estarás mejor preparado para conseguir la liberación de la forma de cualquier tipo de forma y por eso aman de renacimiento renacimiento aunque no les gusta renacer a los budistas como a los hindús tampoco así como el New Age ve lo que llamamos New Age que es un magma donde cabe de todo de lo mejor a lo peor todo está mezclado el New Age algunas corrientes que hablan de renacimiento lo consideran muy positivo el renacimiento como una suerte algo muy bueno en cambio hindús y budistas ven la reencarnación y el renacimiento como algo malo algo horrible algo terrorífico porque no te liberas del sufrimiento entonces renacer no es bueno aunque es mejor renacer de una forma sutil renacer como ser humano que renacer como animal por ejemplo es mejor pero si puedes no renacer mejor todavía para mí todos los renacimientos y reencarnación es una manera de decir tranquilos el proceso espiritual es largo si no puedes rápidamente repentinamente tienes tiempo no te angusties con la idea de que solo tienes esta forma para conseguir la liberación esta es la idea quita este dramatismo que tiene las religiones teístas monoteístas sobre todo de una vida única donde hay un principio y un final y no puedes equivocarte francesco francesco una pregunta en el budismo en función de qué criterio te renaces de manera más sutil o no en función de qué criterio esto varía según las escuelas hay muchos matices y muchas explicaciones pero en general para que tengamos una idea diría en función de si el ser concreto que tiene estos cinco elementos esos cinco compuestos desde el más tosco al más sutil hemos dicho el más tosco el namarrupa al más sutil la mente y con digamos compuestos intermedios en función de si el ser ha cultivado más los aspectos más toscos más brutos por decirlo así o los aspectos más sutiles más sofisticados una persona cultiva más la mente entonces puede renacer como monje por ejemplo una persona que no cultiva nada la mente que todo el día está yo que sé cultivando aspectos muy de banalidad mundanos pues ese puede renacer como con otro tipo de forma o sea el budismo tiene clara la idea del proceso aunque dentro del budismo hay escuelas que dicen que el proceso es más lento y más laborioso que requieren mucho esfuerzo y otras escuelas que hablan de que el proceso es rápido y puede ser inmediato entonces esto depende de cada escuela pensar que los budistas en el budismo hay muchas escuelas yo no os he metido en el berenjenal de explicar las escuelas budistas a mí me interesaba mostrar que el budismo es una espiritualidad sin Dios y cómo funciona y qué le interesa le interesa el ser humano la liberación del sufrimiento del ser humano y ese es el centro y un poco como decía Ana Castellbi me parece que lo decía que ha hecho un buen resumen lo que interesa es conseguir el equilibrio la liberación del sufrimiento a través del trabajo mental y esto es lo que resume un poco lo que pretenden entonces los renacimientos y cómo se gestionan son explicaciones doctrinales cuidado doctrinales de cada escuela como tales explicaciones doctrinales no te las tomes muy en serio no nos las tomemos muy en serio porque además son muy dispares según las escuelas pero Francesc otra pregunta que me interesa mucho este tema porque es muy complicado el renacimiento se refiere a la descendencia de una persona a sus hijos o no cuando Alembro va a morir ¿no? sí tú mueres hay una descomposición de todos tus tus compuestos escanda que llaman ellos partes partes no es la palabra la palabra adecuada pero para entendernos hay una descomposición progresiva una desagregación son agregados hay una desagregación y estos agregados van a buscar un nuevo ser donde se van a agregar de manera distinta no sé si me explico y eso es el renacimiento pero no no es ni mi hijo no es mi hijo no es tu hijo nada que ver y tú decías que no hay alma no hay alma no entonces ¿cómo lo podemos definir? son partículas energéticas ellos le llaman compuestos agregados agregados escanda en sánscrito escanda significa agregados compuestos elementos que se combinan de manera diversa según el ser en proporción un tipo de energía podríamos decir que es un tipo de energía llama la energía ellos no la llaman algunos sí por ejemplo algunos budistas cuando lo traducen al lenguaje occidental le llaman energías ¿y esta energía se va a combinar con otro cuerpo que ya existe? ¿o no? ¿o el nacimiento de otro cuerpo? con el nacimiento de otro cuerpo nuevo otra namarupa otra forma y nombre nuevo que puede ser un mineral o puede ser un vegetal o puede ser un animal hay escuelas budistas que dicen que mineral no otras escuelas budistas que dicen que sí pero esto ya te digo es entonces a nivel de lo que nos interesa un poco que es ver el cultivo de la cualidad humana que nos puede ofrecer el budismo a todos a la humanidad incluso yo diría que lo interesante es que estas formas se dan en todo el universo el ser humano es parte de todo el universo y está en interdependencia con todas estas formas está en interdependencia real con todas estas formas entonces Francesc para acabar con este tema la personalidad de una persona depende evidentemente de sus padres pero también de una energía de comillas que viene de fuera ¿podríamos decir eso? bueno de fuera es que no hay fuera ni dentro aquí no hay fuera ni dentro aquí está la clave para el budismo no existen dos realidades vale de acuerdo Nagarjuna dice que existen dos formas de conocer la realidad eso sí una que es el conocimiento de la realidad relativa y otra que es el conocimiento de la realidad absoluta pero sólo existe una realidad no hay dos realidades lo que sí es cierto es que el cuerpo forma parte de esta realidad vale pero no es la realidad forma parte de esta realidad pero no es la realidad el concepto de agradecimiento no lo tenía claro y pensaba que se refería también a a tu herencia a tus descendientes o sea que si haces buenas acciones pues tu tu karma será positivo para para tus hijos y hijas en el budismo hinduismo no es descendencia de casta por ejemplo si tú eres de una casta no 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 pero un tipo de herencia más psicológica no se puede decir eso no 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 se puede decir eso porque quien por ejemplo en el hinduismo quien genera quien ordena el renacimiento es el dharma universal el dharma cósmico no son tus padres o tus abuelos es el dharma universal la sabiduría universal si quieres tú y en el budismo tanto el budismo como el hinduismo se guían por la ley del karma la ley de la causalidad es cierto que los compuestos tuyos se van a distribuir según las acciones que hayas hecho en tu vida eso es cierto pero las acciones que tú has hecho es verdad que los padres y los familiares y los amigos te pueden condicionar a ti pero es un condicionamiento exógeno forma parte de esta interdependencia global que propone el hinduismo hay el budismo vale o sea que tus acciones influencian no solo a tus descendientes sino también al resto del mundo exacto y no todo forma parte de una concatenación ellos se llaman pratitia samupada esto es una de las cosas que formula Nagarjuna también que es el origen condicionado de las cosas desde que nacemos todo se va concatenando hasta conseguir hasta la muerte y todo es interdependiente y aquí sale la mente también y otras dimensiones del ser pero la mente por ejemplo está en todos los seres algún grado de mente de capacidad mental porque todo es interdependiente no hay individuos en el budismo en el budismo no hay alma pero es que tampoco existen individuos no existen individuos existen seres pero individuos no la idea de persona no existe en el budismo no existe de hecho el camino espiritual budista se libera un poco de la idea de persona que le propone por ejemplo algunas filosofías tú dices que no existen que no existen individuos te refieres a que no existen seres independientes ¿no? exacto exacto es que yo solo soy yo y nada más que yo y no tengo nada que ver con los demás yo hago lo que quiero y hago no todo está concatenado y tampoco existe una identidad sustancial me acuerdo me acuerdo un profesor de budismo que tuve que nos explicaba el budismo y ponía en la pizarra ponía A B C D entonces ponía líneas que relacionaban A B C D dice esto es la metafísica la metafísica occidental la metafísica budista es que A tachaba A tachaba B tachaba C tachaba D ¿qué queda? nos preguntaba decíamos quedan las líneas dice esto es el budismo vale según mi reloj llevamos unos seis minutos y más de sesión y hay tres preguntas más que si a francés le parece bien las podemos hacer y cerramos con la respuesta de francés aquí vale Ángel Águeda pregunta el fin es la felicidad pero ¿qué es la felicidad en el budismo? ¿es el nirvana? ¿la ausencia de sufrimiento pero también la ausencia de placer? ¿la ausencia de todo? y luego otra pregunta te las comento las dos de Koldo que dice ¿cultivar más la mente que el cuerpo tiene que ver con la evolución de los renaceres? las tienes en el chat las dos preguntas vale vale de acuerdo las tengo apuntadas en el chat vale a ver la primera espera espera que abro el chat porque ¿puedes recordar la primera? la primera es ¿qué es la felicidad en el budismo? es el nirvana la ausencia de sufrimiento pero también la ausencia de placer la ausencia de todo bueno es el nirvana exactamente es el nirvana y entonces el nirvana como he dicho antes el nirvana como he dicho antes que tiene un valor doble una forma de expresarse en negativo y una en positivo la negativa es para decir que todo lo que digamos no sirve vamos a dejarlo ahí pero hay gente que necesita para hacerse una idea de que es la felicidad necesita formulaciones en positivo no le basta con lo negativo no le basta con decir no es el odio no es la venganza no es la muerte no es la oscuridad no 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 le basta con esto necesita afirmaciones positivas entonces en el nirvana es todo es la paz la luz la felicidad la la no violencia la 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 que más la armonía estoy utilizando palabras que utilizan el budismo etcétera todo lo que sea positivo para el ser humano esta es la manera de formularlo lo que decía un poco la mente puedes repetirme la es que no no consigo ver el chat ah bueno no ahora lo veo ahora lo veo si si cultivar más la mente que el cuerpo tiene que ver con la revolución de renaceres evolucionar si 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 obviamente para los budistas si para la hermenéutica budista tradicional si ahora bien yo soy partidario de la visión budista más radical que incluso esto diría los budistas más radicales dirían y que y que no tiene nada que ver o sea no es importante saber con que tiene que ver que yo cultive más la mente no es importante saber que es que mis renaceres mi evolución de renaceres me ha llevado aquí esto no es importante lo que es importante es que yo haga la experiencia de la liberación y si preguntarme de dónde vengo me distrae de hacer la experiencia de la liberación pues no me sirve para nada por ejemplo hay muchos en el budismo tibetano hay mucha preocupación de saber los linajes ¿no? de dónde vienen los maestros y que este maestro proviene de ese proviene del otro tal y cual y muchos maestros el buen maestro tibetano dice esto no te preocupes de los linajes preocúpate de la experiencia ves a lo esencial preocúpate de la experiencia evidentemente que si tienes tiempo y quieres interesarte en ver el linaje pues mira pero hasta qué punto esto no es un obstáculo para el camino espiritual ahí está la gran cuestión ahí está la gran cuestión Agustín me dice que si puedo repetir lo último no sé a qué último te referías gracias Agustín si me puedes ayudar a recordar sí es que he perdido el audio era bueno no estabas hablando de la ¿de qué estaba hablando Agustín? no sé lo hemos perdido lo hemos perdido bueno también me senta que lo recuperamos a comentarte que Miquel Castillo dice que se ha quedado con ganas de saber más sobre la antropología en un lugar sabemos que es un concepto muy amplio dentro de la antigua de María sí bueno el problema vale tranquilo ahora te oímos Agustín después si en caso me dices qué es lo que no el problema de la antropología no dual es que la antropología dual sirve para de alguna manera ha servido históricamente por desgracia es la la chacra la la hipoteca que tiene la antropología no dual es que ha servido para sistemas autoritarios y detrás de la antropología no dual de cuerpo y alma de alguna manera esta antropología no dual ha puesto el alma en manos de los religiosos y el cuerpo en manos de los poderes políticos pero los religiosos sirviendo al cuerpo y el cuerpo aprovechándose de no sé si me explico ha sido una especie de conspiración de lo religioso y lo no religioso y lo político para someter a las personas a un sistema con la utilización de el discurso religioso y esto ha sido es muy nocivo con el agravante además de que la mayoría de estas antropologías sobre todo la antropología cristiana más que la judía y la musulmana han terminado en muchos casos derivando hacia un rechazo del cuerpo y de la sexualidad como algo pecaminoso sobre todo a partir de San Agustín que tuvo la genial idea de decir que el pecado original se transmitía a través de la vagina de la mujer y toda la espiritualidad monacal que se generó a partir del siglo V que hacen que la sexualidad sea vista como en la mayoría de los maestros espirituales de la historia cristiana sea vista como algo vamos a decirlo de una manera suave como algo problemático en cambio la antropología no dual la que propone María Corbí pero también otros maestros espirituales que es capaz de no distinguir cuerpo y alma de ver todo como una unidad de cuerpo-mente cuerpo-alma como una unidad interdependiente que forma parte armónica y que no podemos excindir ni que queramos ni que yo quiera puedo decir que mi cuerpo va por un lado y mi alma va por otro no no puedo decir eso y esta antropología no dual es más se basa más en un criterio de no sumisión por decirlo así y en un paradigma se mueve mejor en paradigmas de no sumisión no autoritarios en paradigmas sociopolíticos no autoritarios y por eso es más afín a una sociedad de conocimiento como la nuestra donde hay democracias que no se limitan ya a querer ser democracias representativas sino que quieren ser cada vez más participativas y que incluso se hablan de democracia directa o que hay por ejemplo empresas que quieren ser cada vez más trabajar más en equipo más interdependientes y que por lo tanto no pueden aceptar ningún tipo de sumisión esta antropología digamos más armónica más integradora más holística si queréis esta antropología es más se puede compaginar mejor con este tipo de realidades Agustín no sé si estás todavía por aquí y si no lo dejaríamos ya no sé no sé no sé si no no sé Gracias.